Comadre. De sus hijas, nos va a acabar en el colegio de los hombros. ¡Más! Pita, ¡jam! ¡Garón! ¡Muy bien, compadre! ¡Muy bien, chingue! ¡Comadre, Celestina! ¡Muy bien, pita! ¡Muy bien, papá! ¡Sabes! ¡Para la que! ¡Para la que! ¡Pasa! ¡Muy bien, vas a dar! ¡Tía! Hola. ¿Qué tal, tía? ¿Qué tal, Mouli? Yo soy soltero y ¿con quién puedo ser? ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa? Cagadito, invítame, tú tienes bastante agua. ¿Puedo ir a mi casa? ¿Puedo ir a mi casa, papá? ¿Por qué eres así? Si estoy en canasta ya. ¿Puedo ir a mi casa? Voy a mi casa, ¿qué pasa? Tienes bien. ¿Y a ti? Gracias. ¿Por qué te healthz vous? No, por favor. Vosotros des pros de los que pertenecen a nuestro. ¿Puedo ir a su trabajo, a mi hijo? La vida es tan importante. Nosotros vamos a ir a mi casa, ¡Ay, ay, ay, ahora ya se fue ese tía! ¡Guau, este tía tiene bastante en canasta hoy! ¡Es pacañese este tía! ¡Dos nomás me llevo! ¡Uy, sí creo, porque no, es dos nomás este tía! ¡Es pacañese! ¡Vale ahora, es guau! Mejor con este tío nomás, pues, va a ir a donde mi flaca. ¡Cocca! ¿cómo es? ¿cómo es? mamá buenas noches ¿comandre? ¿qué pasa? ¿puedes ver todos los santos? ayer cumpleaños ¿qué hay que madera? mamá yo no entiendo yo tan feliz mamá que mamá más más No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Kai! ¡Ponio haba! ¡Las son!